No es ninguna vergüenza ser pobre, pero tampoco es un gran honor. Me hubiera sido tan terrible si me hubieras heredado una pequeña fortuna. Si yo fuera rico, ella va a vivir vivo, todo el día vivo. Si yo fuera rico, ella va a vivir vivo. Si yo fuera rico, ella va a vivir vivo. Señor, María, gran canción con cientos de piezas que todo el mundo pueda ver. El cielo al suelo vendría a fiel y el suelo de enormes escaleras para subir. Las largas para mi sentir, y otras solo para presumir. Torales con caídicas, gansos y patos, mi descocio yo te veo. Si yo fuera rico, ella va a vivir vivo. Dios mío, gran canción con cientos de piezas que todo el mundo pueda ver. Y mi bubber, mi guardi con la misma disculpa, que manera de comer, en el papá la ganaría de mí. Avorra, albacerá, se en el contoleo, hay que contento, hay que ver. Me dañeando criados por lo que hay Y los presentes me dañan años para dar a mí Ella y mi corazón Como el sabio sabor Por favor, que bien Orquí la nájera que se le Orquí la nájera que se le Orquí la nájera que se le Por la funde de arasol La 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 Nadia informaríme entonces Si contes un tiempo más O que dice un rico Todos creen Si fuera rico me podría quedar Rezando las horas sin parar Así la vida haría un segundo lugar La buena vida con los sabios alrededor Podría comenzar ¡Ay, esto se vía! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!